Para mí, que es muy importante, pongo todo el tema de seguridad, que es seguir el mapa en carreras en las que no hay balizaje, ni marcas, ni nada, para saber en todo momento donde estoy y añadir alertas de sonido para si me desvío un poco de la ruta que me pite y no me pierda, o en salidas en las que hay muchos senderos o caminos que me pite si salgo de la pista principal o si hay una subida muy dura de golpe, básicamente para tener el máximo de información sobre el track en todo momento. Gracias por ver el video.